Bienvenidos a Challengers al Minuto. Yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen del tercer día de America's Challengers. Fuego no se detiene. El campeón de Latinoamérica le quitó el invicto a Fear por Starfish de Norteamérica, en una apasionante partida de casi 50 minutos. El Fenix clasificó a los playoffs del America's Challengers. Por otro lado, WAP no pudo despedirse, al menos con una victoria, y cayó frente a Vivo KD, quien, junto a Pain, tuvieron una jornada redonda para Brasil, eliminando a Dragonsteel. Los playoffs arrancan este miércoles 18 con el clásico brasileño entre Pain y Vivo KD, mientras que Fuego contra Fear por Starfish. Y con esto me despido por ahora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en La Grieta.